Sí, gracias a Dios y a CNC por difundir nuestro logro y nuestro propósito. Sí, nosotros, 20 medios de CNC también, habíamos dado esta inconformidad y ya dio gracias. Gracias, el tránsito en cabeza de su director Obrero de Palacios y su grupo de trabajo nos pintaron las señales terrestres del CDI y el roto de velocidad porque son muy importantes para preservar la vida de las personas y de todos los niños que viven acá. Se ha hecho una pertinencia hace mucho tiempo, pero a Dios gracias contamos con los buenos oficios de la Secretaría de Tránsito y de las personas que estarán allá. Y lo hicimos la semana pasada en temas condiciones y sobre todo también el roto de velocidad porque está la mitad pintada y la otra hacía falta. Y sabe que un roto de velocidad los carmenan muchas veces y no ven eso que no está pintado. A Dios gracias y a CNC porque nos han colaborado mucho en otras peticiones y en otros reclamos. Bueno, Jorge, continúa la problemática, la preocupación por las personas que laboran acá en el CDI por ese hueco que presenta una profundidad significativa. Sí, ese hueco tiene ya más o menos 1.20 de fondo por casi 2 metros de ancho. Ya se hizo la petición en espera municipales con la recomendación de la infraestructura y en el día de hoy ya con el director del CDI vamos también a lograr otro derecho de petición para estar presionando porque es un riesgo peligroso. Ese hueco ya tiene tres meses y Dios no lo quiera, pasa un carro pesado, se cae un accidente y sobre todo un problema para el daño psicológico para los niños y para las profesoras porque mantienen más asustados porque pasa un carro pesado y rompe eso. No tanto los daños materiales porque ellos tienen solución, sino los daños humanos, psicológicos y traumas que ponen a las personas que hayan a nuestro alrededor y a nuestro entorno. ¿Cuál es el temor? ¿Qué puede llegar a pasar a futuro si esto no se le presta atención? No, yo no quiero estar muy próximo a que haya un desastre porque eso está coco, pasa un carro pesado y entonces va al pavimento, el pavimento se cede y entonces en primer lugar los que pasan en ese carro pues se asientan y pueden tocar aquí los niños porque toca la escuela y las casas vecinas. Y también el daño psicológico porque son niños de uno a cinco años, las personas mantienen preocupados, entonces los niños asustarían y les cogerían miedo a venir aquí al colegio a estudiar, a su aprendizaje que es de niños porque tienen un CDI, un centro de desarrollo infantil. Ya hicimos el oficio con el director y entonces vamos a que la empresa Monepale que es la encargada de eso, tome vela en esto porque nos perjudica no solamente, esta es una vida principal y a todos nos perjudica. Entonces hay que emplear Monepale que nos colabore porque es un clave no solamente del horizonte sino de la comunidad en general porque por aquí en Paz San Carlos es un paso obligado para ir a la ciudad.